Si miras en la descripción de este vídeo vas a encontrar el enlace directo a SkinClub desde el cual sea la cantidad que sea la que vayas a depositar para abrir cajitas de Counter Strike te van a dar un 15% de bonos para que lo disfrutes consiguiendo la skin de tus sueños o gradeándola por la de locos, la que todo el mundo quiere y además recordaros que todos los depositantes entráis en un sorteo mensual de algo pepinísimo ¡Suerte para todos! ¡FAN VIIIIS! ¡Me ha venido a nuevo vídeo! ¡Estáis viendo un saco de mierda! ¿Qué diréis? ¿Qué hace esta mierda aquí? ¡Qué asco de... Quizá tengo que poner el foco, chicos A ver, el foco Es que se ha ido el sol A ver, ¿qué es el foco para ti? Si tú no tienes ni foco Sí, coño, tengo un foco de puta madre Con la mente Halloweense te voy a poner aquí ¡Me encanta! Bueno, chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo Batalla... Iba a decir de cajas, pero no El día de hoy toca Batalla de Cápsulas Donde vamos a abrir un total de 25 cápsulas de autógrafos de las leyendas de Berlín 2019 Donde tenemos pedatinas tan espectaculares como All of Meester, Simple, Guardian, Nitro, Forest, C, The Red, Stewie2K, Radisfaction, Jajaja Conclusión de todo esto Nos vamos a jugar algo ¿Qué te vas a jugar tú, Ney? Porque tú tenías por ahí algo Yo me voy a jugar esta skin que estás viendo en pantalla Espero que sea un bayoneta autotrónico Relativamente idéntica al diseño de la segunda guerra mundial La bayoneta aún conserva su... Vale, por su parte nos jugamos ese bayoneta Y me degaste 0,3 0,3 del tirón, o sea, no 0,03, o sea, está reventado Él se juega a ese bayoneta Que como hemos escuchado en la guerra del golfo da ventaja a todo eso Y yo por mi parte guantes de deporte Omega Que por cierto, Ney, para tu información El tejido sintético hace estos guantes deportivos más duraderos y atractivos Estos guantes sintéticos negros tienen detalles de color amarillo intenso O sea, son la hostia Y te voy a decir algo Si los palmo me va a doler mucho porque los utilizo Conclusión, batalla de cápsulas, Neylands, 200... Bueno, ha tomado por culo el foco Nos estamos jugando más o menos unos 350 dólares cada uno ¿Y cómo funciona? Muy simple, 25 cápsulas Las azules, quien abre cápsula y le cae una azul, no suma nada Gana el que más puntos consiga al final del abrir todas Las moradas, un punto Y las rojas, cinco puntos Es decir, quien sea que una roja ya tiene una ventaja de la hostia ¡Neil! Si toca el simple de oro, automáticamente... Es verdad Ese detalle es malo... ¡Dilo! ¡Acaba! ¡Acaba! Que si simple de oro nos toca a cada uno... Vale, para todo ser humano que quiera entenderlo A quien le caiga Simple de oro, automáticamente se acaba la batalla de cajas Y el que la ha sacado gana el arma del otro Sin dar la opción a abrir el resto A tomar por culo Así que en ahí, cinco puntos ¿Cómo? Cinco puntos roja, uno morado Yo voy a abrir esta, es la buena No pasa una roja, ¿eh? Venga, por favor Va Luego os contaremos algo que ha sido muy gracioso Empezamos con punto GetRide, un punto GetRide ha sido roja, ¿eh? La que me ha pasado GetRide tiene la firma más rara del mundo Ocupa toda la pegatina Una puta mierda de pegatina Simple al lado Mira, GetRide Pero pocha Ni te oigo Cuando damos dos a la vez, ni te oigo Vale, vale, da igual Pero pocha, ¿no? Sí, sí, pocha Mira, Magix Morada Un punto de Me cago en tu prima Ya vamos con los empates En caso de empate Se abrirán más cajas C, creo Azul X7 Morada Dos puntos Ya está El puto ni de mierda, tío Sacando mierdas ¡Hostias! ¿Qué ha pasado? ¡Ojo! Elige Bueno Rojas Nivel Dios Han pasado seguidas Siete Guerra y Refletante Moradita ¿Pero cuántas llevas? Tres puntos Y seguidas Joder, corta Corta, bro, por favor Una roja ¡Ay, ay, ay! ¡Flame! ¡Ojo! ¡Otro punto! Nico Nitro, perdón Otro punto Cuatro moradas enseguidas Bueno, a ti se te acaba la suerte Vas a pillar la racha De 26 de azules seguidas Así que no me importa No, no, no Ref Morada Nada, azul Vale Llevas cuatro puntos, ¿no? Sí Yo llevo tres, ¿eh? Tampoco te vengas arriba ¡Ojo! ¡Glaive! Vale, bien ¡Glaive! Punto Iguales Bueno, vamos a quedar en empate Cuatro, cuatro Por otro lado Me pasa al lado No, tú ahora tienes que sacar azules infinitas No, no me jodas Por favor, una roja Una roja Rompemos el hielo Una roja va atacando, ¿no? Nitro, va a tirar una cosa, tío ¿Qué gane? Al que le caiga Una roja Porque es que si no ya es para llorar, macho De Vice Morado, ¿eh? Otra Con la friulera de cinco puntos Eres muy pesado con las moradas, ¿eh? Te lo juro Mira, rojas por ahí Pasando Está caliente, ¿eh? La máquina Hombre, que si está caliente Ahora es cuando te vas a pedir Cambio Lucas Puntito Empatamos Que otas Como estamos, manito Puntito, ¿eh? Adelante en ningún momento A las ocho hay que parar, ¿eh? ¿Cuántas llevas? Si tú abres sin parar Electronic Moraditas Seis puntos ¡Hala! Con vómito Uno, dos, tres, cuatro y cinco Es que yo las llevo súper repartidas, tío Me ha caído una Descanso de tres Otra, otra Descanso de uno Uno, dos, tres, cuatro Yo llevo cinco, ¿eh? Hostia, Clay Por favor, una de oro Cinco, seis ¿Por qué estás sacando tantas moradas, tío? Te lo digo de verdad O sea, ¿por qué estás sacando tantas moradas? Para allá Ahora sacas una roja y susto Por favor Neo, moraditas Siete puntos Esto es acojonante Saca dos Tú sigue abriendo, ¿eh? Hasta el final Alú Con Simbo Illuminati Nada ¿Vamos? Nada Es que no me... Es horrible Pasan rojas Por un tubo Moradas Dame algo Ya me estoy rayando ¿Cuántas te quedan? Flame, morada Es que Tengo Una, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Ocho puntos Abre, abre todas Abre todas Yo te espero Tengo seis todavía para abrir Me voy a tomar un monstruo Pasa al lado Baco Si hagas una roja Es que ni las abro Te las doy Me ahorro el dinero La roja no me toca a mí ni por pelas Me alegro También te lo digo De seis tengo de sacar tres Es que es inviable, tío ¿Cuánto te queda? Me he perdido todo mi dinero Me queda una caja, ¿eh? ¡Guárdatela! Vale ¡Guárdatela! Abrimos Venga Por favor Por favor Nada La primera pozo ¿Cuántas tienes tú, moradas? Tengo que sacar tres Para empatar Y me quedan cinco cajas O sea, es inviable Sí, una roja es ganar Por favor Una puta roja Me voy a la mierda, tío Me quedan cuatro No, ya siento por dentro Un dolor en el pecho A ver Fatídico, ¿eh? Yo para que me guardo esto Ábrela, sí, ábrela Ábrela Me quedan tres Ábrela O me sale una roja O me salen tres moradas Abre, abre la última Vale, abre la última Sí, sí Yo azul no he abierto ninguna Hostia Sería muy troll decirte Que no he abierto Sería muy troll decirte Que no he abierto ninguna todavía, ¿no? Sería la hostia, ¿eh? Me quedan tres Por desgracia me quedan tres Roja O un punto Ya nos vamos a que me tiene que caer una roja Quedan dos cápsulas Sería la celebración más vasta Que habéis visto en mi vida Porque además de que roja Celebraría un cuchillo Bueno, me quedo en la caja, ¿eh? Seguimos sin punto ¿Te digo cuántas aceles y vosilinas? Trece Para que lo sepas La mitad de las cápsulas ya Última Roja No la jugamos Guantes, omega Bayoneta, por favor Ay, me toca una morada ahora Me cago en tu puta madre Vamos Let's fucking go Qué dolor de pecho, tío De verdad te lo digo Vamos por culo A ver ¿Cómo repite eso? Que no te lo mando Uy, this is the opening A mí no he tocado nada Morada Pero, Ney, a ver Yo tengo un lugar Mira en mi inventario Pero cuántas seguidas has sacado, rata Mira en mi inventario Está todo lleno de pegatinas Voy a hacerme un contenedor de esos Estos pegatinos Al, ala, que bestia, ¿eh? Bueno, chavales No lo sabéis Pero tenéis en la descripción de este vídeo La segunda parte Nos vamos al canal de Ney A ver si lo puto reviento Y recuperamos parte Ya lo has aceptado, ¿no? Nota ahí un vacío Y vamos a mandar un reto, Ney Si es bestialmente apoyado Os juro que lo hacemos en Skin Club Este martes Y con mucho dinero Pues chavales Si queréis esto en Skin Club Darle mucha caña Y nos la jugaremos, Ney Con mucha pasta Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.